No hay un segundo para decidir y para comprender lo que está pasando es un engaño y yo me he compuesto a ti y hasta no meter y solo yo se caldo si he caído Dime bien si me quieres más que ayer y no dije nada Me dice que el amor de siempre va puede ser un poco más fácil también por la mañana Me dice que el amor de siempre va puede ser un poco más fácil también Me dice que el amor de siempre va puede ser un poco más fácil también después de repetir por segunda vez Me dice que el amor de siempre va puede ser un poco más fácil también Me dice que el amor de siempre va puede ser un poco más fácil también Me dice que el amor de siempre va puede ser un poco más fácil también Me dice que el amor de siempre va puede ser un poco más fácil también Me dice que el amor de siempre va puede ser un poco más fácil también Me dice que el amor de siempre va puede ser un poco más fácil también Me dice que el amor de siempre va puede ser un poco más fácil también Me dice que el amor de siempre va 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 puede ser un poco más fácil también Me dice que el amor de siempre va puede ser un poco más fácil también